Y la evolución de Jimin de BTS se muestra en 10 imágenes en honor a su cumpleaños. El cumpleaños de Jimin de BTS y ARMY no podría estar más orgulloso de este hombre talentoso, caritativo, guapo, divertido e inteligente en el que se ha convertido. Aquí hay 10 imágenes que muestran la evolución de Jimin a lo largo de los años en honor a su cumpleaños. Uno siempre ha sido adorable. Las llamativas imágenes y la dulce personalidad de Jimin captaron rápidamente los corazones de ARMY y por el aspecto de esta foto de bebé ha sido adorable toda su vida. Su pasión por su oficio es innegable. Incluso antes del debut de BTS, el amor de Jimin por la música y el baile era evidente. En sus registros de video previos al debut, estaba emocionado por la oportunidad de mostrar al mundo de lo que era capaz, a pesar de que estaba cansado de las largas prácticas de baile y las sesiones de grabación. Dos actuó como un idol experimentado incluso como novato. Para cuando BTS debutó en No More Dream, Jimin ya parecía un idol profesional. Su presencia en el escenario, movimientos de baile y voz estaban fuera de este mundo y tenía las expresiones faciales perfectas cada vez que subía al escenario. Cuatro, I Need You, demostrándolo bien que Jimin expresaba emociones difíciles en el escenario. Aunque BTS había lanzado canciones emocionales antes de I Need You, esta canción mostró a todo el grupo que no rehuía a las expresiones de los sentimientos a través de su música. Jimin expresó a la perfección todas las emociones contenidas en I Need You, que mostró lo grandioso que es como intérprete y artista. Cinco, nunca olvidaremos Blood, Sweet and Tears, Jimin. Jimin realmente brilló durante esta era, expresó perfectamente la vibra sensual de la canción y los ARMY todavía están hablando de su icónico cabello de Blood, Sweet and Tears, así como de su infame encogimiento de hombros. Seis, no es de extrañar que el cabello rosado fuera tendencia después de que BTS presentara Boy With Love en SNL. Para cuando salió Boy With Love, no se podía negar que BTS era una sensación mundial. Durante esta era, Jimin era 100% el suyo más lindo y encantador. A los ARMY les encanta lo seguro que se había vuelto. Siete, era el dueño de la era de Black Swan. Jimin tuvo la oportunidad de mostrar sus habilidades de baile y danza contemporánea con Black Swan. Mientras bailaba esta triste canción, todas las emociones difíciles de BTS expresadas a través de Black Swan se podían ver en sus movimientos. Ocho, Dynamite, Jimin siempre será un ícono. Jimin parecía ser el rey de la discoteca de Jimin, como siempre cautivó con su increíble presencia en el escenario y realmente se había convertido en un ejemplo brillante de un gran intérprete para entonces. Nueve, nos encanta lo seguro que se ha vuelto. Para cuando BTS comenzó a promocionar Border y Permission to Dance, la confianza innata e increíble sentido del humor de Jimin le habían ganado millones de fanáticos. Hasta el día de hoy continúa sorprendiendo a ARMY con lo genial que es. Diez, el aspirante a idol del K-Pop de todos estos años se ha convertido en una superestrella mundial y más. Jimin junto con el resto de BTS ha logrado mucho. No solo es un artista icónico, sino que es incluso un diplomático. Realmente ha recorrido un largo camino. No solo es un artista icónico.